Entonces, rápidamente así un flashback a todos Porque ya estoy grabando y más de alguno va a decir que no sabe De aquí, vuelvo a repetir, hay que descargar Proteus Instalarlo, para instalarlo hay que ejecutar primero el instalador En modo administrador Y luego después el patch que dice que terminen en inglés El otro es ruso También como administrador y seleccionamos la ruta de instalación Una vez que ya está esto, nos pasamos a las librerías Las descargamos, las descomprimimos Y copiamos el contenido de ellas, que son dos archivitos A la carpeta de librerías dentro de Proteus Dentro del App Center Electronics Dentro de archivos de programa en su disco duro Y con eso ya lo puede abrir y ya puede seleccionar Desde la parte de la lista de dispositivos Ya puede ponerle aquí Arduino Y ya le puede dar aquí R3 y ya está ahí Entonces ya lo puedes tener aquí y ya lo puedes instalar Esta es la primera parte La segunda es bajarse el otro archivito Que sería el de Atmel Studio 7 Que está bastante pesadito Son 800 y 834 megas El que es el instalador offline Perdón, offline, fuera de línea Lo descargan y lo instalan Una vez que ya tengan eso, pues ya lo pueden abrir Y le sacan otra captura de pantalla Porque se las voy a requerir Entonces van a ser dos capturas de pantalla Una de Proteus donde ya tengan el Arduino Y otra donde tengan ya instalado el Atmel Studio Esa es la primera parte Hasta ahí digamos que nos estamos preparando Apenas para poder dar el salto Para poder iniciar así ya con ganas La unidad número 4 La unidad 4 pues vamos a seguir trabajando Con ensamblador Pero ahora lo vamos a hacer a través de Arduino Ya no es a través del programita Que nosotros teníamos de simulador Vuelvo a repetir Si estuviéramos en clases normales Ustedes tendrían que hacer estas prácticas físicamente O sea, comprar su Arduino Conectar el Arduino Y los programas que tú hagas en ensamblador Pasárselos al Arduino Para ver que realmente haga lo que nosotros queremos Pero como esta situación Pues vea, es atípica Y no tenemos clase presencial Pues lo vamos a hacer simulado Porque no sabemos si todos tienen Y si lo pueden comprar Entonces vamos a trabajar todo eso Les dejé en trabajo en clase dos archivitos Y esto es sumamente importante Ya sabemos programar en ensamblador Bueno, más o menos Ya sabemos, por ejemplo Hacer movimientos O sea, con los move Ya sabemos hacer sumas Con el ADD Restas Multiplicaciones Divisiones Hacer saltos Hacer procedimientos Hacer macros Todo eso ya sabemos Pero Para la unidad 4 Lo vamos a tomar de referencia Solo de referencia ¿Por qué? Porque si abrimos el archivito de instrucciones Nos vamos a dar cuenta Que vamos a trabajar con un Procesador de 8 bits Aquí nos dice Nosotros vamos a trabajar Con el microcontrolador 328p Todos los arduinos La versión 1 Todos los arduinos Versión 1 Vienen con este procesador Con el 328p El 328p Es un microcontrolador De 8 bits No como nuestro equipo de cómputo Que es de 64 O algo por el estilo O sea, realmente No tenemos eso Entonces nosotros solamente Vamos a trabajar Con un microcontrolador El ensamblador Cuando nosotros vimos Ensambladores Dijimos que hay Cada procesador Tiene su propio ensamblador Es decir Si tú trabajas Para un procesador De AMD Pues Tiene instrucciones Específicas Que debe ejecutar Ese procesador Si tú hablas De un arduino Pues no son las mismas Es decir Aquí ya no vamos a tener Las mismas instrucciones Que nosotros estábamos Manejando antes Porque ya el procesador Es diferente No acepta Esas Instrucciones Entonces les dejé Este archivito Donde viene un listado De todas las instrucciones Habidas Y por haber Del controlador Que vamos a utilizar Que es el 328p Las comparte Con todos los demás Por eso vienen ahí varios Con el 168a Con el 88a Pero el que nos interesa A nosotros es este Es el 328p Solamente la última parte Entonces vamos a revisar Que es Y nos dice que es un controlador Microcontrolador De 8 bits Eso significa Que solamente Vamos a poder Escribir y leer Palabras de 8 bits En la memoria Y los números Que vamos a estar trabajando Pues son de 8 bits Dice que tiene 131 Instrucciones Poderosas Es decir Solamente tiene 131 instrucciones No tiene más Que bueno 131 son un montón Y dice aquí La mayoría Se ejecuta en un solo Ciclo de instrucciones Es decir Hace un TIC Y ya ejecutó Una instrucción 32 por 8 Registros de propósito General En lugar de tener Nada más AX, BX, CX, DX Y algunos cuantos De ellos Ahora no tenemos eso Nosotros tenemos 32 registros Para que hagas con ellos Lo que quieras Tenemos desde el R0 Hasta el R31 Puedes utilizar Cualquier registro Que tú quieras Entonces Como aquí Ya no tenemos Tanta posibilidad De crear variables Y espacios de memoria Como lo estábamos Haciendo en nuestro simulador Aquí ya tenemos Que trabajar directamente Con los registros Entonces Nos proporciona 32 registros De propósito general Nos dice aquí Que puede llegar Hasta 20 MIPS Serían Mega instrucciones Por segundo En realidad Esto es para el general Pero el de nosotros El 328P Solamente trabaja 16 mega instrucciones Por segundo Eso significa En realidad Que trabaja A 16 megahertz 16 millones De ciclos Por segundo Y si cada una De las instrucciones Las ejecuta En un clic Pues ejecuta Justa ese Justamente eso 16 millones De instrucciones Por segundo Que la verdad Es que es Muy lento Porque son 16 Megahertz Pero Digamos A comparación De un humano O algo así Esto es abismal O sea 16 millones De instrucciones En un segundo Es un montón Pero si lo comparamos Con tu equipo De cómputo Que tiene a lo mejor No sé 3 puntos Y fracción De gigahertz Pues esto Es juego de niños No se compara Tiene una arquitectura RISC Si mal no recuerdo Que es un Así que está Arquitectura RISC Es una arquitectura De instrucciones Juegos de instrucciones Reducidas No tiene instrucciones Complejas Tiene memorias El de nosotros Si mal no recuerdo Tiene 32 Kilobytes Para poder Poner un programa Es decir Nuestro programa No puede ser más grande De 32 kilobytes Que Traducido a 0 y 1 Pues es un montón En En EPROM Tenemos Un kilobytes Nada más En el de nosotros Si mal no recuerdo Este kilobytes Es para poder guardar Datos Es decir Nosotros podemos guardar Hasta 1024 bytes Nada más Y se acabó Tenemos una memoria De 2 kilobytes Es decir Nuestra memoria RAM De nuestro procesador Solamente son 2048 bytes No podemos guardarle Más ahí en la RAM Eso pues lo limita Mucho Nosotros tenemos En nuestro En nuestro equipo Y escribir 100.000 veces Es decir 10.000 veces Puedes subirle un código Y en tu memoria Puedes escribir 100.000 veces Es más o menos El concepto Luego vienen ahí Los diferentes formatos Pues algunos vienen Con el formato De 28 pines Y otros vienen Con el formato De 32 Es exactamente lo mismo Esto lo vamos a Poner un poquito Más adelante Y lo que sí nos interesa Son estos los puertos Tiene diferentes puertos Tiene puerto A B C D F Dependiendo Cual estés utilizando Este es el esquema De trabajo Lo explico un poquito Más adelante también Al igual que nosotros Teníamos en nuestro simulador Una Un registro Que era Se llamaba Registro de banderas O registro de flag Aquí no se llama Registro de flag Se llama SREC Que sería un registro De estado Que nos dice Aquí Si están habilitados O no las interrupciones Si Si estás utilizando Un signo Un bit de signo No Si el elemento Que se guardó Fue negativo No Si la bandera de 0 Se activó No Si la bandera de carry Se activó No Entonces Este de aquí Es el mismo de flags Que nosotros teníamos Pero ahora se va a llamar SREC Si nosotros queremos utilizarlo Pues aquí vamos a ir a buscar A SREC En cuanto a propósito General de los registros Pues vamos a tener aquí Se fijan Tenemos 32 registros Desde el R0 Hasta el R31 Pero vean que aquí está partido Del R0 Al R15 Los puedes utilizar Sin ningún problema Pero no puedes hacer Cargas directas Es decir Yo no puedo cargarle Un 3 directo Puedo cargarle Al registro 0 Lo que ya tiene El registro 1 El registro 2 Sin ningún problema Pero guardarle directamente Un número Un 1 Un 2 Un 3 Un 5 Un 20 Al R1 No se puede Pero del 16 Al 31 Si Eso nos lo dice aquí Él lo puede checar Aquí en la documentación Yo te lo estoy haciendo rápido Pero si quieres lo puedes leer Y ahí vas a encontrar eso Del registro 16 Hacia adelante Tú puedes guardarle El valor que tú quieras Entonces yo Si quiero guardar El valor en R1 Entonces primero Lo cargo Por ejemplo Al registro 17 Le cargo el 10 Y luego después En otra instrucción Hago que el registro 17 Le pase los datos Al registro 1 Y entonces ya tiene Los datos en el registro 1 Pero no lo puede hacer En un solo paso Directamente no se puede Los que se pueden mover Directamente son Del R16 Al R31 Son los únicos Que se pueden manipular De forma directa Después de eso Pues aquí hay Diferentes cosas Pero lo que nos interesa Son las instrucciones Aquí ahora si vienen Las instrucciones Viene el ADD Y aquí viene Y te dice cómo funciona Ah pues es un ADD Sin carry Y entonces suma El valor del registro 1 Con el registro 2 Y te lo deja En el registro 1 Aquí está El RD Toma el valor de RD más RR Y las flags Que se pueden activar Son estas La de 0 La de carry La de negativo Todas las que estaban Allá arriba Si le pones ADC Entonces Se suma con carry Si tenemos sub Es Bueno aquí me falta uno Sería el ADIW Que este sería Inmediato a una palabra Es decir Ya ha utilizado registros Tenemos el AND Tenemos el SUB Que sería la resta Tenemos OR Tenemos Negarlo Tenemos Incrementar Y decrementar Aquí está Incremento Decremento Está Clear CLR Que sería Un clear register O sea Es decir Todo El registro Lo pone en 0 Ser Lo que hace Es todo el registro Lo pone en 1 Le agrega un FF Que si lo convertimos Son puros unos Y se lo agrega Ya al registro Entonces se lo pone Todos en 1 Esta es la multiplicación Hay diferentes variantes Desde multiplicaciones Tenemos RJump Tenemos EJump Tenemos Jump Que es el que nosotros Habíamos estado utilizando Tenemos Call Que nosotros también Habíamos utilizado Red y Red Y Tenemos aquí CP Que no es para copiar Si no es para comparar Entonces nosotros podemos Comparar ahí valores Pero si yo Esto es El CP solamente Compara entre registros Si fijan aquí es RD y RR Si nosotros Quisiéramos comparar Si un registro Tiene un valor Por ejemplo Un 5 Un 6 Un 8 No podemos utilizar este Tenemos que utilizar CPI Que sería Compara con Un valor inmediato Entonces compara Un RD Que sería un registro Con K Que sería un valor Que tú le des Entonces yo le tendría Que poner CPI Registro 10,8 Para saber si ese registro Tiene un 8 Después vienen aquí Todos los Los saltos Que sería Por ejemplo BRQ Branch Equals Aquí no tenemos Los saltos Igual que nosotros Teníamos La vez pasada En el ensamblador Como por ejemplo El JNE O el JNE JNE Aquí ya no Ahora están Se llaman B Se llaman Branch BRQ Pues es Branch Equals BRNE Sería Brinca Si no es igual Tenemos aquí Más Por ejemplo BRLO Salta si está Abajo de Tenemos aquí Este BRG Salta si es mayor O igual que Tenemos Diferentes Saltos ahí ¿Vale? Para jugar con ellos Son varios Y luego viene aquí Moop Si tengo Moop Pero Moop Solamente funciona Y aquí me lo dice Para copiar registros No funciona Para ponerle valores Como la vez pasada Si tú quieres Cargarle un valor A un registro No puedes utilizar Moop Deberías utilizar LDI Que sería Cárgale al registro El valor que tú quieres Entonces ahora sí Lo vas a cargar Y ya lo puedes mover Entonces Una vez que ya Tenemos todo esto Vean Aquí hay más Más instrucciones Aquí están todas Y después de toda esta lista Aquí abajo Viene La descripción De cada una de ellas Si alguien necesita Saber cómo funciona Pues aquí está Te dice Qué hacer La sintaxis Y viene un pequeño ejemplo Ahí para que veas Cómo funciona Si tuvieras dudas Yo digo que en general Es lo mismo Solamente cambia el nombre Un salto es igual Que los otros Solamente cambia el nombre Una comparación Es igual Solamente cambia el nombre De la instrucción Un Moop Pues es igual Solamente que ahora Hace algo un poquito diferente Porque no es tan genérico Pues vas a ocupar Un LDI seguramente Y luego después un Moop Para poder hacer los movimientos Entonces Estos elementos Son los que nos interesa Trabajar Inicialmente Entonces Esto de aquí Es sumamente importante Sé que está así Como que bien grandote Y alguno le va a dar hueva Pero en realidad Yo les digo Es lo mismo Solamente Si tienes duda Pues viene a revisar Cómo se escribe Pero es exactamente Lo mismo Con esta primera parte Lo vas a hacer Entonces voy a Este de aquí El segundo que puse De video port Es cómo funcionan Los puertos de entrada Y salida Para poder prender Y apagar las lucecitas Pero este de aquí Lo voy a explicar En la siguiente clase Para no meternos Tanto en rollo Ahorita solamente Voy a explicar Un poquito de instrucciones Para hacer Este Mi primer hola mundo Y ver cómo Se maneja todo Entonces aquí Dentro de De nuestro Windows Lo que voy a hacer Aquí es Bajar este Y aquí Lo que voy a hacer Es File New project Para empezar Un nuevo proyecto Lo voy a seleccionar El proyecto Que diga Admel Studio Solution Aquí Hay un que dice Que está en blanco Le voy a decir Que sí Que está en blanco Le voy a poner un nombre Le voy a poner aquí Prueba 1 Le voy a dar aquí Ok Aquí estamos Este lo voy a dejar Ahorita no lo ocupamos Aquí está nuestro Nuestro Solution Si no lo ves Es porque está Aquí seleccionado Lo que dice Vea outline O vea view Pero acá donde dice Solution Explorer Pues ya veo la solución Que está La que yo tengo disponible Que sería esta La de prueba 1 Pero dice 0 project Está vacía Le voy a dar aquí Agregar New project Y voy a seleccionar Uno que esté En ensamblador Aquí donde dice A ver resamble project Significa que Obviamente voy a empezar A escribir un proyecto Ya totalmente En ensamblador Le voy a dar aquí Aquí me puedo Le puedo poner un nombre Por ejemplo Le puedo cambiar La asamble de application 1 por un nombre Que tú quieras Aquí lo voy a dejar así Le voy a dar aquí Ok Y luego me va a preguntar ¿Cuál es el microcontrolador Que yo voy a utilizar? O el procesador Que voy a utilizar? Pues era el 328p Aquí está Vale Sería este Que está aquí Atmega328p Es el que yo estoy utilizando Entonces le voy a dar aquí Ok Va a empezar a crear el proyecto Y una vez que termine Si se fijan Aquí ya tenemos El código Para que tú empieces a escribir Aquí está el start Que sería el inicial Y luego aquí dice Incrementa el R16 Y vuelve a brincar A start El R16 es un registro Sin ningún problema Ya aquí ya me aparece Mi programa Que dice aquí Main.asm Que sería más o menos El mismo esquema Que nosotros teníamos anterior Pero ya no tenemos Todo eso del segmento De código Segmento de datos Porque esta es una Arquitectura diferente Entonces si yo quiero Ver que esto funcione Aquí donde dice Debug Le voy a dar aquí Start debugging Ahí está Este me dice aquí Que no se puede iniciar Porque necesito agregar Donde lo voy a correr Entonces le voy a dar aquí Continue Y aquí le voy a seleccionar Que sea simulado Entonces le voy a volver A dar aquí Y una vez que ya esté simulado Pues va a llegar De este lado Y aquí están Todos los registros Que ya están definidos Desde el R00 Que sería el primer registro Hasta el R31 Y actualmente Pues pues tienen cero Aquí tengo Información de Entra y salida Esta la puedo activar aquí Con este de yo Y este está El status del procesador El status del procesador Lo puedo sacar de aquí Ese procesor status Aquí yo puedo saber Cuál es El Counter Es decir En qué número De instrucción va El stack Que sería la pila Aquí abajo Ahí están todos los registros También Y aquí está El status register Que sería Si se está moviendo algo Entonces Según esto Aquí dice incrementa 16 Entonces aquí le voy a dar Aquí en F11 Que se le esté pinto Y vean que el registro 16 Ya cambió aquí a 1 Si le vuelvo a dar Regresa para acá Y le vuelvo a dar Y cambia a 2 Y así suavemente Entonces una vez que ya Vi que esto funciona O que no funciona Le voy a dar aquí Stop Y puedo hacer lo que yo quiera Por ejemplo En vez de incrementar ese Yo podría cargarle un valor Al registro 5 Por ejemplo Pero recuerden Que no puedo hacerlo directo Si yo le pongo aquí Move R5 Coma 10 Esto me va a marcar un error Lo voy a probar Aquí debugging Y Aquí dice Failed Aquí se fijan Dice Failed No se puede Porque Hay un registro inválido ¿Por qué un registro inválido? Porque move solamente Funciona como registro Entonces Perdón Entre registro Entonces lo que tendría que hacer aquí Sería en vez de utilizar move Sería un LDI Y ya lo podría cargar Directamente este valor A este A este registro de aquí Pero voy a seguir teniendo errores ¿Por qué? Porque recuerden que los primeros 15 registros No funcionan Para transferencias directas O inmediatas Entonces lo que tendría que hacer primero Es mandarlo a un registro Al que sea Al registro 20 Y luego ya que esté ahí Ya puedo hacer un move Al registro 5 Que ahí es donde quería El valor real Lo que hay en el registro 20 Lo voy a Lo voy a dar aquí Simular Vean que llego aquí Lo que va a hacer primero Es cargar El 10 Al registro 20 Donde el registro 20 Actualmente no tiene nada Este registro 20 Aquí está Tiene ceros Le voy a dar ahí Y vean que ya está aquí El valor de 10 Ya se puso aquí El 0 A Una vez que ya esté Ese valor de 0 A Entonces lo que va a hacer Ahora sí lo va a mover Del registro 20 Que está aquí Lo va a poder mover Al registro 5 Que está del otro lado Entonces le voy a dar aquí Y vean que el registro 5 Ya tiene el valor del 10 Que es donde yo quería Realmente poner ese valor Pero no lo puedo hacer Directamente Entonces Tengo que estar muy al pendiente De las instrucciones Que sí me permiten Trabajar directamente Con los valores Y otros que no me permiten Trabajar directamente Con ellos Sino que tengo que Trabajar primero con un registro Y luego después Meterlo a donde yo lo necesito Este esquema de trabajo Es el que vamos a estar trabajando Pero para que todo esto Trabaje, funcione Y esté de forma correcta Necesitamos que esté Todo instalado ¿Por qué? Porque para poder ejecutar Este código que está aquí Voy a tener que Instalarlo aquí ¿Vale? Ahora van a decir ¿Y cómo lo instalo? Bueno Le voy a dar aquí Botón derecho Le voy a dar aquí Properties Y aquí dice Program File ¿Cuál es el programa Que va a ejecutar este Cuando tú le des Play? Entonces lo que vamos a hacer aquí Es abrir El 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 browser Para buscarlo Y en Tu carpeta De De documentos Personales ¿Dónde están? Aquí en Documents Hay una carpeta Que se llama AdMail Studio Se crea de forma automática Hay otro que se llama 7.0 Y hay uno que se va a llamar Prueba 1 Este prueba 1 Es el que yo acabo de crear Del otro lado Entonces lo voy a dar ahí Y luego hay uno que dice Sampler Application 1 Y hay uno que se llama Debug Y aquí en Debug Hay uno que dice El nombre Punto X Este X Es el archivito Ejecutable Que se generó En el AdMail Studio Entonces yo voy a dar Open Ok Y cuando yo le dé Play Listo Esto ya lo está ejecutando Aquí se fijan Ya está ejecutando Y todo está bien No tenemos pantalla No tenemos teclado No tenemos ratón Por eso van a decir Ey pero no veo nada Bueno no ves nada Porque no estamos diciendo Que haga algo Entonces lo que vamos a tener Que hacer aquí Implicitamente lo que está Haciendo es esto Pero tú no lo ves Entonces para que lo Puedas ver Lo que tenga Las instrucciones Que vamos a escribir aquí Van a ser instrucciones Que te permitan Prender un LED Apagar el LED Revisar el estado De un De un este De un pin Saber si hay algo Conectado ahí Y si está conectado Entonces hacemos Que prácticamente Sería el control Ahora si del Simulado que teníamos Del control de temperatura Pues ya lo podemos Implementar físicamente aquí Es decir Le podemos conectar Un termómetro Y le podemos conectar Un ventilador Y si está Por debajo de la temperatura O arriba de la temperatura Prendemos O apagamos Y podemos mantener Esos datos Pero eso ya sería Una aplicación real Porque si tú Eso se lo conectas A tu Arduino Y le cargas el código Que tú hiciste Lo pones a funcionar Y eso Te garantizo Que va a jalar Entonces Esto es lo que vamos a hacer Con ensamblador A partir de la unidad Número 4 Si se fijan Está un poco enredoso Porque ya no es lo mismo Lo que hay que hacer Ahora es un poquito Diferente Las instrucciones cambian Los registros cambian Ahora tenemos 32 Pero de esos 32 La mitad se puede usar Directa Y la otra no Tenemos Este No tenemos Pantalla No tenemos Muchas cosas Como para ver Si está bien O si está mal Lo que estamos haciendo Entonces hay que hacer El debug Y hay que ir línea por línea Para ver que si funciona O no funciona Las siguientes instrucciones Para poder prender Y apagar los LEDs Pues ya yo se las doy En la siguiente sesión Pero es importante Que para la siguiente sesión Todos ya tengan instalado Esto para Para más o menos Irlo haciendo a la par Y si a alguien No le sale No le funciona Pues en ese momento Lo revisamos Porque es muy típico Que Profe no me sale Profe no me sale Profe no me sale Y resulta que tenías Un valor mal O sea Y te dice Que el registro 5 No se puede usar Para eso Y tú lo estás Usando para eso Entonces Hasta aquí Alguna duda Comenta Comenta Lomelí Que Que eran las flags Las flags Son las banderas Cuando tú haces Por ejemplo Una resta De dos valores Pues Se va a hacer Una resta común y corriente Pero se van a activar Unas banderitas Unas banderas Por ejemplo La bandera de cero Si el resultado fue cero La bandera de negativo Si el resultado fue negativo Entonces Esa te sirve Para saber Qué pasó Implícitamente Cuando nosotros Hemos estado haciendo Todos los ejercicios Lo estamos revisando De forma Vuelvo a repetir Y rebuznar De forma implícita ¿Por qué? Porque Cuando tú haces Una comparación Lo que hace Es una resta Y se activa La bandera de cero Si son iguales Y ya tú le dices Ah pues salta Si es igual Ah pues En realidad Lo que hace Es va y revisa Esa bandera Y si está activa Es porque la resta Dio cero Y entonces son iguales Y entonces puedes Continuar Con el salto Ahora pues Ya no se llaman flags Ahora es Bueno si son flags Pero no se llama así Se llama SR Es un registro de estado Y ya no se llaman